Hoy vamos a ver 10 mods para tu survival, desde un mod que agrega nuevos ítems que se pueden obtener en el mar, hasta un mod que expande la brujería vanila de Minecraft. Empecemos con el top. Amethyst Tools es un mod que agrega herramientas que se pueden craftear con amatistas. Para poder craftear estas herramientas vais a necesitar el Amethyst Cluster, así que no es del todo fácil conseguirlo. Y como podéis ver, pues bueno, hay toda la variedad de herramientas que hay en Minecraft, ¿vale? Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Lo bueno es que estas herramientas de amatista tienen 4 veces más de durabilidad que el hierro. Eso sí, tener en cuenta que no puede minar obsidiana, ¿vale? O sea que a nivel de minar es como el hierro. Y también, pues bueno, va más rápido y hace un poquito más de daño, aparte de tener una capacidad de poder ser encantado bastante superior a la de Diamante y también a la de Netherite. Y aún no me he ido de aquí, ya que el siguiente mod se llama Better Amethyst Tool Crafting. Y es básicamente un mod que lo que hace es permitir craftear estas mismas herramientas que he enseñado ahora. Pero en lugar de necesitar un cluster, simplemente vas a necesitar un shard, ¿vale? Enseño los dos mods básicamente para que puedas escoger cuál crees que se adapta más a tu survival o a tu servidor. Ya que bueno, uno es evidentemente más fácil de craftear las herramientas. Vanilla Editions es un mod que agrega varios bloques nuevos a Minecraft, pero ¿qué se siente en Vanilla? Estos bloques son los que he colocado aquí. Primero de todo, pues agrega un nuevo ingrediente que es el Thatch, ¿vale? Como podéis ver aquí. Y pues bueno, se puede hacer las puertas, estos bloques, las escaleras o también slabs. También el mod agrega este bloque que creo que es cobblestone pesada, ¿vale? Se llama así. Y también pues agrega nuevos colores de madera, ¿vale? Este es de Cian, ¿vale? No es el Warp, no es la del Nether, ¿vale? Así que bueno, como podéis ver, agrega varios colores nuevos a las planks. Tropicana es un mod que agrega varios ítems nuevos, mayoritariamente comida nueva, a Minecraft. Como podéis ver, agrega piñas, una ensalada de frutas, piña colada, ¿vale? Bebida principalmente se centra en piña. También agrega naranjas, ¿vale? Y zumo de naranja. Agrega una nueva madera y demás que te va a ayudar a, bueno, poder crear otros alimentos como por ejemplo las tartas de naranja. Player Hopper es un mod que agrega una tolva que te va a extraer todo lo que tengas en el inventario. Como podéis ver, ahora mismo tengo todo esto. Y si yo me aproximo a esta tolva de aquí, me empezará a sacar todo. Como veis, me ha sacado la armadura y todo lo que tenía en el inventario. Y bueno, he puesto un cofre aquí escondido, ¿vale? Y como veis, se encuentra todo aquí. Esta tolva es especial, ¿vale? No es la tolva normal, sino que se llama Player Hopper. Y tiene varias opciones. Primero de todo, si estamos pulsando Shift y le damos clic derecho, se nos va a eliminar de la whitelist de la tolva, ¿vale? Y si le volvemos a dar clic derecho, simplemente se nos va a agregar. Si ahora en lugar de hacer clic derecho le damos a clic izquierdo, y evidentemente no estamos en creativo. Vale, ahora sí. Si le damos clic izquierdo, lo que va a hacer es ir cambiando de modos. Ahora mismo está en modo sacar todo lo que llevamos en la armadura, ¿vale? En los slots de armadura, en lo que tenemos en la hotbar y en lo que tenemos en el inventario, ¿vale? Pero también simplemente lo que podemos hacer es que solo nos saque lo que tenemos en la armadura o en el hotbar, o también lo que tenemos solamente en el hotbar y en el inventario, ¿vale? O solo armadura e inventario, ¿vale? O solo armadura, ¿vale? Bueno, ya me entendéis todas las combinaciones posibles de estos tres. Bypass and Build Restriction es un mod que permite superar la restricción que tienen los yunques al momento de encantar un ítem, ¿vale? Si empiezas a poner encantamientos dentro de un ítem, te va a parecer a veces que es demasiado caro y no te va a dejar encantarlo. En cambio, este mod lo que hace es que no te aparezca ese mensaje y que no haya la restricción de máximo un consumo de nivel 40. Aquatic Additions es un mod que agrega ítems relacionados con el mar. Específicamente, o al menos la mayoría, están relacionados con las tortugas. Específicamente agrega todos estos ítems, ¿vale? Ya veis que todo tiene que ver con tortugas menos estos dos, ¿vale? Primero de todo podemos ver que agrega herramientas de tortuga, ¿vale? Que como veis, pues bueno, hace bastante daño, al menos la espada. El hacha también, luego agrega, pues bueno, el lingote que es con el que se craftea todas estas herramientas. El bloque correspondiente y también agrega una manzana de tortuga que he leído en la página del mod que te ayuda a escapar en situaciones de peligro bajo el agua. Luego hay este tipo de vestimenta, ¿vale? Que es como una armadura, pero realmente la potente es esta de aquí, ya que esta de aquí te va a permitir respirar dentro del agua, ¿vale? Y luego también pues agrega estos pescados dorados, que lo que hace es simplemente hacer lo mismo que lo que hace una zanahoria dorada. Simple Spears es un mod que agrega lanzas a tu survival. Como podéis ver, el modelo está bastante bien, aunque sea simple. A mí, la verdad, es que me gusta. Y pues bueno, también como podéis ver, hay lanzas para cada uno de los materiales que existen en Minecraft Vanilla, ¿vale? Y evidentemente, como es una lanza, se pueden lanzar como también si fuesen un tridente, ¿vale? Como veis, se quedan pegadas aquí y luego las puedes recoger. En este caso, como yo ya tengo, de hecho, a ver si me pongo en survival, seguro que la va a lanzar y la puedo ir a recoger. Y bueno, evidentemente tiene una durabilidad específica. A medida que va mejorando el material, pues el daño va aumentando. Y también, pues no solo se puede atacar lanzando la lanza, sino que también puedes ir dando golpes como si fuera una espalda. Awesome Magic es un mod que amplía un poquito la brujería de Minecraft Vanilla. Pues bien, alguna de las cosas que agrega es, primero de todo, este pedestal, ¿vale? Que como veis, tiene una funcionalidad similar a la de un Item Frame. También otra cosa que agrega es esto de aquí, que se llama Milk Chalice. Y bueno, su funcionalidad es la misma que la de un cubo de leche, que es eliminar los efectos de las pociones. Luego, hay estas Small Potions, que básicamente lo que hace es que tardes la mitad del tiempo en bebértelas y pues te dé tres cuartas partes del tiempo que te daría una poción normal. Luego, hay estas de aquí, que son las gigantes, ¿vale? Que básicamente tardas el doble en bebértelas, pero te dan el doble de efecto. Y bueno, realmente, como veis, hay pues de todo, ¿vale? Lo que os acabo de enseñar, pero aplicado a todos los efectos que os podáis imaginar. Además, este mod lo que permite es que las pociones de Lingering, las de que se pueden lanzar, y las pociones normales, se pueden stackear ahora en stacks de 16. Y sí, ahora mismo estoy pescando en el Nether, ya que Nether Additions, el siguiente mod, una de las funcionalidades que agrega es que ahora podemos pescar en el Nether, ya que existen varios peces que pueden vivir en la lava, como por ejemplo el Lavacanth, el Ectocarp, el Pyralithid, un nombre un poco raro, la verdad, el Goldhead Brass, la verdad, no sé cómo traducir todos estos nombres, y también, pues bueno, se puede hacer una sopa. Aparte de, bueno, evidentemente, agregar esta caña de pescar especial para el Nether. Mira, ahora justo voy a pescar... ¡No, se me ha escapado! También, como habéis podido ver, agrega ciertos bloques de construcción que se hacen a partir de basalto, ¿vale? Voy a colocar aquí algunos para que podáis ver cómo se ven. La verdad es que me han gustado bastante, por eso he decidido añadir el mod. Y bueno, pues eso también le damos más utilidad al basalto que encontremos en el Nether. Y si quieres conocer más mods, tienes ahora mismo en pantalla otro top. ¡Nos vemos allí!